Lo decíamos antes del corte, siempre, todos los miércoles, tenemos la columna de Cultura y Espectáculos de la mano de Gisela Ferraro. Gise, buenas noches, ¿cómo andás? Bien, muy bien, buenas noches, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo andás? Bueno, me alegro mucho. Arrancamos fuerte. Arrancamos con todo, con una noticia genial. Exactamente, que lo involucra al Flaco Suárez, ¿no? Exactamente, Ernesto Flaco Suárez, nuestro actor de teatro premiado en cine, como mejor actor revelación en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata por su película Camino a la Paz. Bien. Así que, bueno, es un actor de teatro de acá, tradicional, que hace cine y gana este premio que tuvo repercusión o no en todos los medios. Muchísima repercusión, sí, sí. Ha salido en todos los medios, de hecho le hicieron entrevistas en los canales de televisión, en las radios, ha habido muchas notas en los medios que pueden revisarlo seguramente ahí en los medios web. Tuvo mucha repercusión, ¿no? Ha sido muy grande la alegría en general en Mendoza por este reconocimiento a un actor que es tan querido para todos los mendocinos. Exactamente, lo dice el propio Flaco, ya lo vamos a ver en la nota, pero el hecho de venir a buscar a Mendoza, venir a buscar a un actor a Mendoza y al interior del país y eso también le abre la puerta a mucho actor que piensa que el futuro está en Buenos Aires y no, por ahí uno puede trabajar tranquilo en cada una de las provincias y tener la oportunidad de hacer cine con una repercusión grande a nivel nacional. Mientras uno sea auténtico y trabaje, lo dice el Flaco en la misma nota que ahora en un ratito te vamos a mostrar porque Señalú también estuvo hablando con él, las cosas van llegando. 40 castings se habían presentado para ese papel, pero la productora vino a Mendoza, lo vio en una obra, obra característica del Flaco, Lágrimas y Risas, dijo este señor tiene que estar. Se instalaron Rodrigo de la Serna y la propia productora y el director de la película viviendo, conviviendo con el Flaco para convencerlo. Tres días bastaron y ahí la rompió en Mar del Plata y en cinco lugares porque esta película ya ha recorrido cinco festivales internacionales que también le ha ido muy bien. Bueno, el Flaco en el tradicional cafecito donde a él le gusta pasar sus mañanas, ahí se lo encontró a la cámara de Señalú, compartimos con ustedes la nota. ¿Qué tengo que conseguir trabajo? ¿Vas a trabajar de remisero? Te he llamado porque necesito hacer un viaje largo. Por motivos particulares tengo que ir a ver un hermano mío mayor. ¿Dónde viví de su hermano? En Ciudad de La Paz, Bolivia. Fue importante ese reconocimiento, pero más importante fue debutar en cine. A esta altura de mi vida, en este tiempo de partir del mundo terrenal, para irme al mundo desconocido, me llamaron de Buenos Aires a una persona del interior para hacer un papel protagónico de una película junto a un actor del nivel de Rodrigo de la Serna y con un director muy capo, me sorprendió. Se vinieron acá, habían hecho como 40 castings. Bueno, y este premio es importante, importante, todo premio es importante. El premio grande, el más mediático y el premio de la calle, el cotidiano. Que la gente te dice gracias o no te cobran un lugar que vas a comprar, qué sé yo. Me gusta más el teatro, me gusta lo inmediato, estar ahí enfrente al espectador. Y bueno, que surge esto, como te digo, para un tipo del interior, que elegí quedarme después del exilio, que laburo acá y que me vengan a buscar. Pienso que también, como dijo el director el otro día en la televisión pública, es un incentivo para toda la gente del interior que piensa que yéndose a Buenos Aires le va a ir bien. Y si bien no ganó un premio en la película como película en Mar del Plata, el premio del público lo tuvo. Las tres funciones de Mar del Plata estuvieron repletas por el boca a boca y ahora se estrela el 15 en Buenos Aires, en la van premia, 15 de diciembre, al cual sí voy a ir. Me voy a poner un... Me voy a comprar un saco porque no tengo y voy a ir. Y el 21 en Mendoza y el 7 de enero en salas comerciales. Bueno, así el Flaco Suárez, ¿no? Sí, y estaba diciendo ahí sí voy a ir porque esta entrega de premios no fue, no quiso ir directamente, era como bueno, los reconocimientos que lleguen y luego los sentiremos. Repasemos la fecha entonces, 15 de diciembre a Van Premier en Buenos Aires, 21 de diciembre acá se estrena en Mendoza y a partir del 7 de enero en todas las salas comerciales disponibles del país, la película, digamos, interpretada, coprotagonizada por Ernesto el Flaco Suárez. Exactamente. Si no me equivoco, al Flaco lo buscaron en su momento para hacer el aura y no quiso. Sí, tuvo muchísimas propuestas. Esta es la primera propuesta que él acepta y tuvo mucho que ver con la temática. Es una road movie, es una historia sencilla, no es pretenciosa, pero ahí estábamos viendo tiene unos planos maravillosos. Así que desde la misma trama va sensibilizando tanto a él como actor, porque el cruce del teatro al cine es bastante interesante, es un trabajo muy fuerte que él hizo y desde la trama en sí de la propia película. Sí, incluso el Flaco ha dicho en varias entrevistas que lo primero que le dijeron es no actuar, claro, no moverse tanto, en el teatro uno se expresa mucho y se quedó de lado, imagínate el Flaco cuando le dijeron no actuar, pero bueno, seguramente lo hizo muy bien y lo vamos a ver todos los mendocinos al gran Ernesto Suárez. En una nota dijo que temblaba Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, los dos juntos. Hablando de actuar, hablando de moverse, empecemos con la agenda que me parece que viene por ahí. Perfecto, con el Fame, ¿no? Sí, con el Festival de Mimo y Teatro Gestual acá en Mendoza, llega por segunda vez. O sea, esto del Mimo es contar una historia sin palabras, ¿sí? Esto es el teatro gestual. Y ahí vemos un poquitito de lo que puede llegar a ser porque ese grupo, casualmente, es uno de los invitados. Es el grupo de México que viene a esta segunda edición del Fame, ¿sí? Víctor Dinazo es la persona que es encargada en coordinarlo. Y como es Víctor Dinazo, una persona que viene del Clown, tan formado en esa área, también agrega Clown. Así que tenemos, para ver, desde el jueves al domingo, elencos de Costa Rica, de México, de Perú, de San Luis y de acá de Mendoza. La apertura es mañana a las 20.30 en la Plaza Independencia. Cierran los Bici Swing y el cierre es también de Teatro Callejero, por lo tanto, también es en la Plaza Independencia. Me encantó. Cerrar a Adrián Sorrentino, mirá que perlita, porque el tipo viene del Teatro Concert, del Teatro de Varieté, bien cerradito ahí en un café, pero se anima y sale. Y si hablábamos de espectáculos y unipersonales y humor, porque sobre todo es un festival que está muy atravesado por el humor, bueno, a Adrián Sorrentino le va a dar este cierre. Festival de Mimo y Clown de jueves a domingo. Teatro Quintanilla y Plaza Independencia son los dos locaciones. Buenísimo, que acompaña el tiempo, ¿no? Para las funciones de la Plaza Independencia, así que van a ser al aire libre. Continuamos con un festival de música también, ¿no? Festival de música y de mujeres. Se llama Solistas No Tan Solas. Las Solistas No Tan Solas son un sello independiente que se encarga de agrupar la actividad artística de mujeres de Latinoamérica. Bien. Con una fuerte impronta entre Buenos Aires y Mendoza, ¿sí? Vienen por primera vez a hacer una muestra de esto, que no es solamente música, sino que cine, ferias, arte en general. Y, bueno, hay un escenario hermoso armado ahí en el Espacio Verde de Godoy Cruz. Esto es el jueves a partir de las 17 horas, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, a Agustina Bécares, que es la que estamos viendo ahí. Ella es una de las miembros de este colectivo de solistas. Para que se entienda, son todas solistas, ¿sí? Todas tocan solas, cada una su música. Pero hacia el final, y esto va a estar muy bueno, hacia las 22 de esta actividad, se arma como un ensamble de cantautoras. Entonces, la tenés a Paula Néder, a MF Alemán, que son dos mendocinas que forman parte de este sello. Que han pasado por Cultura del Aire. Que han pasado por Cultura del Aire también, que las conocemos bien acá desde Señalú. Ensambladas, digamos, con músicas brasileñas y del resto del país. Así que, está muy bueno, digamos, para ver la música independiente, la autogestión, los géneros folclore, pop, rock, folk, indie. Así que, va a estar variadito. Una tarde linda de feria y de música para poder ahí pasar en el espacio verde de hoy. Buenísimo. El Teatro Independencia está de fiesta, y está de fiesta con propuestas interesantes a nivel teatro, ¿no? Sí, con muchísimos estrenos. Este fin de semana cumple, o se festejan, los 90 años del Teatro Independencia. Yo te voy a hablar de un estreno en particular, y es lo que estamos viendo ahora en pantalla. Se llama Agremiando Almas, y es una historia que viene entre Violeta Escoto, que es actriz y escritoria, Carlos Cicini, que es artista plástico y músico, se juntan, ¿y qué les queda por hacer? Una apuesta multidisciplinaria muy grande. Van a ser 12 artistas en escenas, pintura, proyección, danza, nuevo circo, teatro. Distintas situaciones que va a ir atravesando un personaje a través de distintas proyecciones, que ahí estamos adelantándonos un poquito en pantalla. Es una apuesta interesante por esto, porque es multidisciplinario, pero no fragmentado, sino que todo se va integrando en el escenario. Y es uno de los primeros espectáculos, y espero que siente antecedentes a nivel local, con esta propuesta. 12 artistas locales en escena, sábado 21 horas 30, ahí en el Teatro Independencia. Buenísimo. Mañana a las 20, una nueva edición de Cultura al Aire, ¿no? Sí, mañana a las 20, de Vuelta a Cultura al Aire, y te seguimos contando la agenda cultural de Mendoza. Buenísimo. Recién hablábamos de los sellos independientes de mujeres, bueno, parece ser que hay uno de hombres, no quiero decir que es de hombres, pero bueno, da la casualidad de que son todas bandas con chicos. Muy bien. Es el Festival Finche, hecho por los cuatro sellos locales de acá de Mendoza, e invitan a un circuito muy bonito, que se está armando entre Chaco, Neuquén y Chile, también. Perfecto. Así que, viernes y sábado, querés ir a escuchar música nueva, música emergente, a partir de las 20, 30, en el Espacio Le Parc, y Te Cultura al Aire te lo adelanta mañana. Así que, primero mirá, primero mirá el programa, y te vamos a estar contando. Nos metemos de vuelta en las artes visuales y nos vamos con Federico Calandria. Bien. Sí, artista, digamos, amplio, que va desde el humor hasta la ilustración, hasta el street art. Y volvemos, y todo cierra, y esta columna nos quedó redondita, porque volvemos de alguna manera al Flaco Suárez. ¿En serio? Cultura al Aire visita el bar Los Angelitos y visitamos desde adentro Humor de Miércoles. Qué bueno. Así que no te pierdas este programa, mañana jueves 20 horas Cultura al Aire, y bueno, parte de la programación de acá, de la pantalla de señal. Totalmente, dice gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Pausa, ya venimos. Chau, ya venimos. Chau.